Todas tenemos un grupo de amigas de esas que te apoyan, de las que siempre van a estar ahí. Hace cinco años que no salimos juntas. Necesitamos un viaje de chicas. Venid a despediros de mamá. Se marcha a buscar un poco de amor para no estar siempre tan amargada. ¡Mamá! Tu madre sabe que tienes telaraña esa llama. Así que os vais de Marchuki, el Juernes... Liz, por favor, no intentes hablar usando jerga que no entiendes. Pásalo da booty en tu fiestuki de magia negra. ¡Caña, tía! En este viaje vas a pillar. Por lo menos vas a comerte dos rabos. Me gustaría que cuidaras esa lengua. ¿Y a mí qué usarás más esa lengua? Plan de chicas es la comedia número uno en Estados Unidos. Ingeniosa, divertida e increíblemente encantadora. ¿Será posible? ¡Vamos, tía! La mejor comedia del año. ¡Ya estoy! ¿Qué? Este vestido está bordado a mano por los indígenas de Guatemala. ¿En Guatemala no follan? Tenemos cosas que hacer, así que agárrate, zorra. Hoy toca no dormir. Vamos a hacer cosas de las que no reiremos el resto de nuestras vidas. ¡Me hago pis! La cola del baño en el otro lado es más corta que la de aquí. Así que venga. ¡Tú puedes! ¡Oh, joder! ¡Eh! ¡No le hagáis más fotos! ¡Memeo! ¡Oh! ¡Cuántas copas se ha tomado! ¡¿Por qué?! ¡Oh! ¡That's my day! Os quiero, tías. Y gracias por habernos reunido de nuevo. Hacía muchísimo que no me divertía tanto. Caña, caña. Que corte el rollo. Esto es absenta. Si te echas mucho, podrías empezar a alucinar. La madre que re... Una ronda para la mesa. Te encóbrate. Has echado algo en las copas. Bailemos para que se nos pase. A gente, han sido cuatro mujeres con pelucas de colores. Las que han empezado siguen ahí dentro. Por favor, ¡dese prisa! ¡That's my day! Pienso pillarme un pedo del copón. Es desinfectante de manos. ¡Venga! 19 de enero en Cines.